El Festival de Venecia, creado en 1932, se impone por un momento como la gran fiesta del cine mundial. Pero enseguida, la influencia alemana se inmiscuye en la política italiana y en los palmarés de esta Bienal de Arte. En 1937, Adolf Hitler se decepciona con el éxito de la película pacifista La gran ilusión de Jean Renoir y con las pocas recompensas obtenidas por el cine alemán y, en la edición siguiente, consigue modificar el resultado imponiendo sus órdenes en los miembros del jurado representantes pero algunos de los miembros del jurado que representan a las democracias dimiten, como Philippe Erleynier, representante de Francia y a iniciativa de este, se piensa a organizar una manifestación cinematográfica capaz de competir con la mostra para darle al mundo un festival libre de afluencias y discriminación así comienza el movimiento por crear otro evento cinematográfico que compita con el dominio italiano y obliga al gobierno francés a hacer oficial un festival en junio de 1939 la creación del Festival de Cannes, cuya apertura se programa para el 1 de septiembre y al mismo tiempo que la competición italiana. Y gracias a Estados Unidos, que ya era una potencia cinematográfica, así ayudarán a la creación del festival que logra imponerse como un auténtico acontecimiento mundial. Pero debido a la ocupación nazi, no pudo realizarse hasta el 20 de septiembre de 1946, con ayuda de Jim Tsai, ministro de Educación Nacional y Bellas Artes del Frente Popular, y Albert Sarraut, ministro del Interior. El evento fue todo un éxito y se ha convertido, a través de los años, en el festival de cine más publicitado del mundo, en sus comienzos, el Festival de Cannes era básicamente un acontecimiento para turistas y gente de alta sociedad mucho más interesada en las fiestas y el lujo que por las películas en sí. Sin embargo, a medida que la popularidad del festival crecía, se convirtió también en cita ineludible para la industria cinematográfica, que veía un marco ideal para hacer negocios y discutir nuevos proyectos. Así fue como en 1960 tuvo lugar el primer marché du film, convirtiéndose a partir de 1961 en parte integrante del festival. Ha habido cambios importantes a lo largo de los años, pero cabe destacar el que ocurrió en 1969, Pierre Henry Delo creó la quincena de los directores, que dirigió durante 30 años. Este evento es creado para presentar películas extranjeras realizadas por cineastas no muy populares que no forman parte de la selección, siguiendo la máxima de Cine en Libertad. Para su primera edición, el evento se organiza en sólo dos meses, insuficiente para seleccionar todas las películas. Al final se proyectaron 62 largometrajes. Otro evento incorporado fue La Semana de la Crítica, que fue creada en 1962 por el Sindicato Francés de Críticos de Cine. Reúne a cientos de críticos y cada año da premios en diversos campos cinematográficos. Y 26 cortometrajes con accesibilidad para todo el mundo. Otro evento fue la sección no competitiva llamada Quincena de Directores y fue creada en 1969 por la Sociedad Cinematográfica. Esta surgió como un acto de solidaridad con los trabajadores en huelga después de los sucesos de mayo de 1968, que llevaron a la interrupción del festival ese mismo año. La quincena selecciona alrededor de 20 largometrajes y una docena de cortos, sin restricciones y de diferentes orígenes. La sección no es competitiva. El único premio otorgado por la Sociedad Cinematográfica es el Golden Church. Un honor para un director a lo largo de los años ha seguido evolucionando y mejorando. Los últimos años han visto una gran variedad de películas y el Festival de Cine de Cannes se ha convertido a lo largo de los años en una de las ceremonias cinematográficas más importantes del mundo. Es uno de los más prominentes eventos culturales en los medios de comunicación internacionales. Este mismo festival es reconocido por su interés público, y como el primer gran evento cultural internacional de la postguerra en 1972 por el Ministerio de Cultura de Francia, mucho lo consideran más interesante que los Oscar.